Estamos conversando con la compañera Yossi Contreras, actualmente alcaldesa y ahora va por un segundo período por el municipio de Cotuí de la provincia de Sánchez Ramírez. Un gusto y un honor tenerla por aquí para que nos cuente un poco su experiencia como alcaldesa hasta el día de hoy y luego cuáles planes, cuáles nuevas ideas y proyectos tiene para un seguro segundo mandato que va a tener como alcaldesa de Cotuí. Gracias por la invitación, señor presidente. Como este conocimiento de usted, llevamos seis meses en la alcaldía. Cuando llegamos ahí, encontramos muchas problemáticas para el municipio. En primer lugar, encontramos un cementerio totalmente lleno. Ya los municipios no tienen dónde sepultar sus muertos, aunque tenemos un cementerio a un 80% de construcción, pero no se me ha permitido terminarlo porque la partida que llega del gobierno del 5% no se me ha querido entregar. Por el simple hecho de que no pertenecemos a esa línea política. Entonces hay que castigarla y con ello a la población. Exactamente. También tenemos, el municipio no cuenta con un matadero municipal. La población no sabe dónde se sacrifican los animales.